Este curioso ciervo, Moonjack, decidió analizar el terreno y ver si este gorila gruñón espalda plateada tenía espacio adicional para él en su cueva. Ambos en el zoológico de Taipei, en Taiwán, donde los gorilas y los ciervos Moonjack comparten su hábitat al aire libre, en esta combinación única. El gorila espalda plateada con su imponente presencia emite una vibra de ligera molestia, pero al mismo tiempo parece demasiado relajado como para alterarse. Mientras nuestro valiente ciervo se acerca sigilosamente a la cueva del gorila, hay un momento de suspenso. ¿Cómo reaccionará el gorila plateado? Parece un poco molesto, pero al mismo tiempo demasiado tranquilo como para molestarse. Supongo que ahora tengo un compañero de cuarto a decir.